Me queda un por ciento Y lo seré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco solo estoy perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Tenía el perfume que te gusta a ti Prendo para irme a dormir ¿Por qué duermo mejor si el sueño que estás aquí? Si supieras que te escribí Me he mandado los mensajes siguen todos ahí Wow Que mucho me ha costado Quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver que tú sí has mejorado No tienes días grises Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando si decirte que Me queda un por ciento Y lo seré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco solo estoy perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no, no es cierto Hace tiempo no he pensado en ti Borracho a tu insta me metí Baby yo ya sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Ey, ey Viviendo en un infierno que yo no incendié Jugando contigo como si fuera el diez Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy a tus pies Rogándote En el tequila ahogándome Los muchachos están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote Ey En el tequila ahogándome Ey La morrita estexteándome Ey Que dónde es la peda hoy Pero Me queda un por ciento Y lo seré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco solo estoy perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Soy 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 Suci la pa' Diego Rosales Co-co-co-co-co-co-cumbia Ey Ey Co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co Gracias por ver el video.